A mí me gusta. Hoy es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Acá los tienen a los titulares del Inter. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Son 3-5-2, bastante habitual. Equilibrio defensivo, quizás es lo que buscan, con dos medios situados por delante de los tres centrales. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. Cuesta caer en cuenta Mario que el Paris Saint-Germain en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con muchas ganas de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero así y todo, le ha costado un poquito me parece. Arturito Vidal. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Mbappé. El esférico de Mbappé. Le puede llegar la pelota a Mbappé y peligro. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Lukaku. Pierde en el balón. Martínez. La maneja Alexis Sánchez. Lo controla ya Arturo Vidal. Vidal. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad que esa pelota no se le podía escapar. Fijate el técnico la locura que tiene. ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador? Tiro de esquina justo al corazón del área. Oportuna intervención levantando el balón. Este es Lukaku. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Neymar. La tiene Angelito Di María. Verratti. Esta puede ser buena. La tiene y se hace famoso. Este chico va a soñar con esta jugada que acá. Le pegaste con una caja, papá, horrible. Gol. Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Yo la verdad es, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el profesor. Si hacer lo que va a ser después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad es que se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtió en la pelota. Cosa que pasa. Y es que seguimos con el partido 1-0. Lukaku. Acá está Leo Messi. Neymar. Moise Kinn. Di María. Ahí está, ahí puede ser. Ahí está. El padre Sánchez, hermano. Que lo está ganando con dos de ventaja. Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. A ver si el director nos pone la repa de esta última jugada. La alegría en el barco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y con esto la pizarra 2-0. 2-0. Y con esto la pizarra 2-0. Arturito Vidal. Alexis. Lukaku. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Ahí va por fuera. Maravillosa jugada. Verratti. Contundente intercepción. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina en saque de arco. Este sí que no se anda por las ramas, ¿eh? Vaya zapatazo que le dio. Se ve en el tiro. De esquina al área. Nada de esa va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. No puede mantener el balón el PSG. Lukaku. Atento que parece buena. Tienen ganas de remontada. Gol. Formidable en la comba. Yo creo que el aquel podió haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra. Pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. El partido por ahora. Dos a uno. Rete del Inter. Con el número nueve. Romelu Lukaku. Moisekin. Neymar. Lukaku. Lukaku que lleva la pelota. Ahí va Vidal. Lautaro Martínez. Lo controla ya Arturo Vidal. Es elogiable como este equipo aún perdiendo. Siguen tranquilos, concentrados, buscando locación ideal. El árbitro que marca fuera de juego. El iméntrico, pero igual dará mucho de qué hablar. La jugada que pudo cambiar el partido Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Ángel Di María. Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. El balón, señores, es del Inter y no lo presta. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía de este equipo de que van perdiendo. Martínez. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Y está para el empate. Esto termina en saque de arco y nada más. Neymar. Neymar. Leonel Andrés Messí. Mbappé recibe. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Brozovitz. Recibe Romelu Lukaku. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. El cuadro parisino que sube por el costado. Leo Messi. Moise quien. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Posibilidad a la contra. Ojo. Este es Lukaku. Ojo que lo puede empatar. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. Bueno, recibiendo la repetición, estuvo muy bien el jugador al definir. Pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. ¡Vaya partido que hemos tenido hasta ahora! Dos a dos. Vamos a descansar. Ya volvemos. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Hoy lleva dos goles. Y está buscando un tercero para conseguir la victoria para su equipo. ¡Va! ¡Va! peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que a esa pelota no se le podía escapar. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba. ¡Le pegaste con una caja, papá horrible! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? Di María. ¡Ahí está el oso! ¡El Parísen! ¡Atento que parece buena! ¡Tienen ganas de remontada! ¡Gol! ¡Fúrmida! ¡Esto termina en saque de Erco y nada más! ¡Este es Lukaku! ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Terminaron una contra fantástica con un gran gol! ¡De verdad que lo ejecutaron como nunca! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.